Con el último mantenimiento se vienen nuevas filtraciones, así que vamos a ver todo lo que nos depara Konami en unos días. Para venir a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero que nada ya está el evento de Roa y por desgracia la verdad es que está muy difícil de farmear, así que les recomiendo únicamente usar autoduelos. Usen todos los monstruos que tengan prismáticos y que el autoduelo haga su trabajo, no se estresen. Desgraciadamente para los que sí nos gusta Roa y si quisiéramos farmear un poco, pues no vamos a poder en esta ocasión. Pero bueno, parte del evento también va a traer a Romin Irambrienta, o en inglés Hungry Romin. Básicamente es Romin en su modo Berserker, y este parece ser que va a ser parte de una habilidad, parece ser que nos van a dar la habilidad, así que nosotros nos vamos a poder transformar en la Berserker. Si quieren ver la animación de cómo se transforma y todo eso, links del short en la descripción, nada más son como 15 segundos de video. Pero sí, tal vez también nos vayamos a enfrentar a ella por parte del evento, y así seguramente caería en unos días. También tenemos ya las primeras imágenes del personaje de Otis. Otis, aquí no tiene ni nariz ni boca porque está por separado, y me dio agua a ponerle, pero bueno, la verdad es que da igual porque no hay ojos, entonces no se ve tan raro. Pero sí, ya están los assets para hacer todas las caras que haría este personaje, pero a diferencia de, por ejemplo, la Romin Irambrienta, no tiene pose de victoria ni de derrota. Entonces, por el momento, no es desbloqueable, es únicamente para que aparezca en el evento. Pero lo general es que por lo menos, si hay estos assets, es porque va a hablar en el evento, no va a ser mencionado nada más, sino que él tiene que decir unas palabras, en teoría. Pero sí, esperemos que luego ya Konami ponga al personaje como desbloqueable. Yo creo que sí, digo, no creo que lo desperdicien. Luego, el día de hoy por la noche, nos pasamos al desbloqueo del personaje de Roa, el cual, ya sabemos que va a traer algunas cuantas cartas por su nivel de nivel. Desgraciadamente nada más son tres, pero no sabemos cuántas copias exactamente nos va a dar. Normalmente dan seis cartas en total, eso quiere decir, generalmente dan tres cartas, dos copias de cada una. Pero en algunas ocasiones dan nada más una sola copia. Por ejemplo, Mimi dio dos copias de cada una de las Vanillas y una sola copia de dos cartas URs diferentes. Creo que es la única que dio cuatro cartas, pero bueno. En esta ocasión para Roa tenemos un monstruo Vanilla, ya sabemos que siempre dan un monstruo Vanilla. Y este es de los más importantes para el deck, ya que es un monstruo nivel 1 demonio. De todas maneras, en la misma caja viene otro monstruo demonio nivel 1. Pero este por lo menos tiene el nombre de Royal Rebel para hacerlo parte de su arquetipo. ¿Cuántas copias nos van a dar? Parece ser que nada más van a ser dos copias. Y esto lo digo más que nada porque parece ser que para el Shout van a dar tres copias. Esto lo menciono porque si se van al deck prestado del personaje, van a ver que hay tres copias precisamente de esta cosa. Entonces sí, lo más probable es que nos den tres copias de este. Y por ende, ya con eso nada más nos queda que den dos copias de una carta y una copia de otra. Entonces inferiré que el Vanilla son dos y la última va a ser una. Vale, ¿qué es lo que hace este güey? Si este oponente tiene un monstruo de nivel 7 o mayor boca arriba en el campo, envía una carta desde la mano al cementerio. Y podemos enviar dos cartas al azar de la mano del oponente al cementerio. Esto la verdad es que no está tan wow. Simplemente vamos a obligar al oponente a robar más cartas en su turno. Tal vez sea útil para una estrategia de deck out. Pero bueno, mientras no tengamos destrucción de cartas, pues la verdad es que está un poco igual. Y la última carta, la UR, la que predije que iban a dar una copia y que lo más probable es que si den solamente una copia, es la Majestad del Rey. Cuando tu oponente declara un ataque, podemos barajar un monstruo de nivel 1, demonio normal, desde el cementerio al deck. Que es el vanilla que acabamos de ver. Y ya con eso, se activa el efecto de negar el ataque. Entonces, muy buena. Pero también, recuerden, en la caja vienen más cartas que pueden negar ataques. Así que, tal vez se hubieran podido dar un poco más copias de esta cosa. Pero bueno, habrá que esperar a ver si realmente dan solamente una copia. Y por último, parece ser que Konami no se ha olvidado tampoco de los Speed Duells. Nos van a dar una nueva carta de campo, SR, Fortaleza de Fuego en la cima Liang. No sabemos dónde va a aparecer. De hecho, esta carta aparece junto con las Recompensas de Roa. Entonces, en teoría, debería estar saliendo el día de hoy por la noche, junto con el desbloqueo de Roa. Pero ni idea, porque generalmente, o sea, estas cartas SR son para campañas. Y generalmente las campañas empiezan como a las 6, 7 de la tarde. Entonces, está un poco raro. Y también, los filtradores, algunos están mencionando que no tienen esta carta como filtración. Yo sí la tengo, que la agregaron a los datos del juego. Pero no sé si va a ser obtenible o no. Simplemente, un filtrador la tiene como que sí va a ser obtenible. Entonces, tómenlo como si fuera un granito de sal. Tómenlo con pinzitas. Porque es posible que todavía no salga. Pero bueno, siendo que ven apropiado por la última caja que salió. Ya que es una carta para los Fire Fist. Pero bueno, sé que el texto está muy pequeño. Yo creo que ya nos tenemos que acostumbrar a que siempre los textos de Speed Duell van a estar demasiado pequeños. Pero bueno, fortaleza de fuego en la cima Liang. Esta carta se trata siempre como una formación de fuego. Así como Tenki y otras cartas. Y cada vez que uno o más monstruos puño de fuego son invocados de modo normal o especial, pon un contador puño de fuego en esta carta. Una vez por turno, puedes retirar de tu campo contadores puño de fuego para activar uno de estos efectos. Si retiras dos, si tu monstruo guerrero bestia ataca ese turno, tu adversario no puede activar cartas o efectos hasta el final del damage step. Uf, eso está bueno. Lo malo es que si activas este efecto, tu oponente te puede responder justamente. En todo caso. Tu oponente te tiene hasta que ataquen los monstruos. Entonces, pues sí, tiene posibilidad de respuesta. Luego, si retiras seis, añadimos a la mano un monstruo de tipo guerrero bestia desde el deck. Eso está bien. Es un buscador. Y si retiramos diez o más, invocamos de modo especial un monstruo guerrero bestia desde el deck o extra deck. Ignoramos sus condiciones de invocación. Uf, papo. Eso está muy bueno. Aparte de acelerarte, pues te lo está invocando directamente. Así que te sirve muy bien. Entonces, sí, es una carta decente para los puños de fuego. Como dije, no sabemos por dónde vaya a salir. Muchos tienen la idea de que va a ser la carta del PvP, la siguiente carta del PvP. Pero lo dudo mucho porque hace falta mucho tiempo para eso. De hecho, el PvP se reinicia justamente cuando va a empezar la copa de Rushdwell. Entonces, aún hay tiempo de que metan más cartas todavía. Así que, yo creo que sí va a ser para alguna campaña extra o el camp de cartas. En teoría, deberemos de saber muy pronto qué onda. En edición rápida, se me había olvidado que antes se ha filtrado una habilidad precisamente para las formaciones de fuego, para los Firefist. Por lo tanto, pues sí, tiene mucho sentido que estén agregando también otra carta. Entonces, si es posible que el día de hoy por la noche agreguen tanto la habilidad como la carta, yo creo que en el cambio a cartas. Pero bueno, vamos a ver qué hace Konami. Como dije, no sabemos exactamente cómo vayan a dar las cosas y no sabemos cuándo lo vayan a hacer. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos. No han sido muchas debido a que, pues, la caja. La caja es lo más importante. Recuerden, el pack opening de la caja va a ser el día jueves por la tarde que salga justamente la cajita. Así que, están invitados. Pero por este video será todo. Muchísimas gracias por haberlo visto. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Nos vemos en la próxima. Bye.